Audiovisual Pips Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento Adiós a la cocina llena de humo ¿Cómo? Un informe preparado No cocina más No, no Un informe preparado por nuestro equipo de producción con nuevos artefactos que se han incorporado al arsenal que las armas de casa tienen para ser felices para siempre Qué lindo Primero me llama mucho la atención que es una freidora con aire, ¿no es cierto, Barton? Permiso Exactamente Tenemos al ingeniero Patricio Barton Especialista en artefactos de cocina de la New Age Chau aceite Chau Ahí va Chau aceite Sí, hoy Es un tipo que viene a jugar al fútbol de los martes Este... Sí, ¿usted quiere hacer papas fritas? No No Bueno Me ve cara de querer hacer papas fritas Yo estoy en contra de hacer nada Voy cuando quiero algo, voy y lo compro El mundo actual se encamina justamente hacia la ausencia de todo artefacto de cocina Y aún de toda cocina No Qué sentido tiene ponerse a hacer helados Estar cuatro horas haciendo helados que uno puede comprar mucho más barato Y que salga bien al marco Bueno, pero alguien lo hace, alguien lo hace ese helado Y lo haga la gente que se... No, usted compra Los insensatos nada más Bueno, para quien lo haga y se lo venda Puede... No, no, no Los que lo hacen tienen otra clase de aparato Sí Esto es para señoras que quieren hacer todo en su cocina Que se casan y creen que la felicidad conyugal pasa en algún segundo por allí Claro No Mujeres que quieren hacer mérito frente a alguien, no supone El marido, no, otro Y sano No, frente a ellas mismas Aquí ya, ahí está, es narcisista Claro, dicen, bueno, mi marido es un imbécil pero mi cocina sin el todo Los artefactos que yo puedo desear Lo único que puedo desear, artefactos Un procesador, claro Bueno, y puede cocinar además, freír y sano ¿Eh? ¿Cómo es freír y sano? ¿Qué es esto sano? ¿Qué es lo más sano? Usted es un admisible, es un ánimo de poroto No sabía lo que iba a decir De pronto dije, olvidó toda su carrera Bien, usted puede freír con aire ¿Cómo voy a freír con aire? No me pida que le explique cómo es ¿No tiene clavo de goma? ¿Qué no debe ser una especie de garrafa con aire caliente? Que mete la tostada dentro O la papa frita dentro y queda frita Claro Pero sin el veneno que implican Es el receptáculo Es un receptáculo como la freidora Y no le eche, en vez de echarle aceite le echa aire No, ya le viene, cierra todo No, a lo mejor lo tiene que inflar O aire comprimido No, usted dice que le da como un fuelle Le da bomba Le da bomba No, señor, usted no le tiene que dar bomba Directamente prende Y se calienta el aire Con la perilla ¿A qué temperatura? 6 mil grados la temperatura de la superficie del sol No, señora, la papa frita le queda... Es como la calefacción, pero más... Hecha ceniza Y no se puede dejar eso abierto Y lo usamos como calefactor Lo llevamos a la pieza Ahí está Porque no me anda la loza radiante Bueno, no, pero eso sí Hace un uso... Pero sano Hace un uso irresponsable de la freidora Usándolo como calefactor Es un uso irresponsable que es Seguir nada más el manual de instrucciones No, esto... Viajar a 40 kilómetros por hora Submitido Usted con esto, señora, pone fin a las grasas saturadas ¿Con qué? Sí Digo, la grasa... ¿Cómo le dicen al marido? No La grasa saturada La grasa que una y otra vez Usted que usa el aceite varias veces Que lo guarda... Varios meses Varios años El mismo aceite, frito una vez, dos, tres... Sí Cuatro Bueno, se satura la grasa Esa le genera una adiposidad Todo esto que tiene... Permíteme que le toque, ¿no? ¡Epa! Todo esto... ¡Ah! Eso está bien Te lo debo a las papas fritas Es la grasa que se le depositó aquí Disculpe si soy crudo en este... En modo reempresado ¿Cómo se le da frito? No me van a un rato más Pero todo esto se le hizo por el consumo de grasas saturadas y grasas... La grasa no me dejaban entrar al cine La grasa de los capitales es esa Ahora con estos artefactos, chao, olvídese ¿Con cuáles? ¿Tiene ya la... ¿La qué? ¿La vaporera? La tiene ¿La vaporera? ¿La locomotora? No No Bueno, esto le... Tiene que tener la vaporera para hacer las cosas al vapor Sí, claro Usted pone... Al barco, dice usted Nómbreme una hortaliza Sí El nabo El nabo Bueno Pone al nabo en la vaporera Otra vez, sí Lo deja un buen rato Ahí está A los 10 minutos el nabo Que le queda... El choclo mejor ¿Qué dijo? El choclo Ah, choclo Bueno, pone un choclo... El choclo más tiempo, ¿eh? Sí Ah, bueno, entonces a ver... El choclo se hace esperar La berenjena, Dios nos permita, ¿no? Sí, berenjena puede poner también 10 minutos Porque es muy sana la berenjena Ya que estamos comiendo sano No está... No sé si es sana ¿Cómo que no es sana? Encima no es sana Es horrible Es horrible ¿Para qué me la comas? Ya tengo el tofu para eso No, señor La berenjena es muy gustosa Es una de... Sí Oh, claro Mucho gusto Bueno, en la vaporera tiene muchos pisos Tiene de dos pisos, de tres, de cuatro Es como un edificio No, es más chica Pero usted pone las verduras duras Abajo Abajo Como en casa Las blandas arriba Las blandas arriba Y Dios en la de todos La terraza es compartida, muy bien Así, y no pierde sus nutrientes y todo eso Distinto si no hay algo Y digo yo Con respecto Así a la ingeniería Del corte de alimentos Ahí está Cuchillos mecánicos Eléctricos Eléctricos Sí, automáticos Inteligentes Sí Rayos láser Es decir, todo aquello que es para cortar No ha llegado el progreso a la cocina Ojo No, tiene Tengo yo Porque hasta ahora me las arreglo Con esta cuchilla Con la misma que amenazo a mi marido Es con la que corto el imperial ruso No, usted tiene el clásico cuchillo eléctrico Que es un poco ¿Cómo va a ser clásico un cuchillo eléctrico? Sí, sí, porque ya es clásico ¿Dónde vive usted? Es de humo El cuchillo eléctrico ¿Cómo va a humo? Se está quemando humo Hace ruido Hace como que corta Pero le destroza las cosas Mi marido Yo pensé que era mi marido Que cortaba el alfajor En Santa Fe Con el cuchillo eléctrico Y que teníamos que juntar los pedazos Por toda la cocina No, para eso existe Además lo compró él El cuchillo eléctrico Lo quería usar a toda el contra Para eso existe otro cuchillo Si usted quiere cortar una superficie Como la del alfajor Santa Fe Sí, qué tal Existe un cortador Que no sé cómo se llama Cortador Santa Fe No, se lo voy a describir Es similar ¿Usted recuerda al cejelín? El cepelín, sí Sí Se quemó Fue una tragedia El cejelín El que cortaba telgopor Le regalaban a los chicos Tenía un cable Jamás había una cosa así Que levantaba calor El telgopor era para el hielo, señor Teníamos eso Y usted cortaba telgopor Y hacía Como un alambre era Claro, como un alambre Y hacía a Pinocho Para cortar cabezas de chancho también No ¿Sabe lo que tarda cortar un chancho con el cejelín? No, qué Qué verdad Y salpica todo Bueno, no quiero comprar eso Porque me acuerdo del chancho Y a usted le da pena Pero es para cortar quesos, por ejemplo Yo tengo, por ejemplo Y esto ya no es No tiene ni siquiera electricidad Que es una especie de cítara Con alambres muy tensos Sí El huevo duro El huevo duro Y del otro lado salen rodajas El huevo duro perfectas Sí Increíble Una perfección que son para ilustrar Los manjares del libro de Doña Petró Sí, es el cortador de huevo Es eso Ah, sí Sí Qué novela Eso es clásico Como hay cortadoras La de la zanahoria Yo vi el recolector de huesos Y el colector de huevo Eran otros El cortador de huevo Donde es en New York No tiene ni siquiera ¿Tiene ese cortador de zanahoria? Veo que salen como pelos de zanahoria Pelos de zanahoria Una obra de Joel Renard Sí, señor Como fideos de zanahoria Son más gruesos Ah, sí Porque los pelos de zanahoria existen Son aquellos que utilizan La propia zanahoria Para absorber las sales minerales Disultas en agua Claro Muy bien Ahora usted, Barton Al frente No estudié Si usted le afecta los pelos a la zanahoria Sí Muere Es bueno No se puede nutrir Es como un vikingo Hay incluso niños en el campo Acá no tanto en la ciudad Pero en el campo Los patanes y los gandules Se divierten Desenterrando las zanahorias De las huertas de los amigos Le afectan los pelos Y la tierra de nuevo Es muy bien Con el tiempo Va a sacar la zanahoria La saca toda reseca Muerta Afeitada ya También Bueno, esto es para cortar La zanahoria, señor Para cortar la zanahoria Es otro artefacto Que le corta Verduras, hortalizas Con la forma que usted quiera Bueno, en el tema moldes No sé cómo viene usted Molde para la cocina Yo tengo un clásico molde cuadrado Y otro redondo Tengo Tengo uno para bizcochoilos Sí, los bizcochoilos Que se abre por el costado Claro Se agranda Y usted saca el bizcochoilo Sin necesidad De andar dándolo vuelta Y cinchando como una bestia No, claro Ya le queda Le queda arreglado Igual, de todos modos Yo le saco el costado Y el bizcochoilo Se me desparrama ¿Lo sacó crudo? Sí, lo sacó crudo El ansia Yo soy ansioso ¿Pero cuánto tiempo Lo dejo en el horno? Dos minutos Y no, no hay manera Estoy apurado No, no leva No leva ¿Quién? No, le va a salir Tiene que dejarlo un poco Y no abre la puerta Para espiar tampoco Porque si abre ¿Y cómo sabe cuándo está el horno? Como es tío Justo me compré un horno Sin alcahuete No, le calcula el tiempo Le calcula el tiempo Nunca sale lo mismo, señor A mí me gusta un horno Que se vea bien Lo que pasa adentro Pero incluso no con un vidrio Ahora salieron unos horno Que tienen cámara Qué lindo Y un monitor arriba Cámara, claro Y arriba tiene un monitor Si ¿Puedes mirar por ahí? No ¿Cómo ves? Sin agacharte ¿Pero por qué? ¿Encarece el producto? En uno de los canales Vos estás mirando la tele Y al costado Y sale El horno Cómo está el pollo Sí Está mirando ahí Cada tanto mirar Pero no Yo vi ese noticiero Es rapia eso Está bien, ¿eh? Y después suena una alarma Que suena en tu casa Y suena en la comisaría también ¿Para qué? Cuando ya está el pollo ¿Y para qué quiere la policía Saber si su pollo está listo? Por lo que sea No, por lo que sea no Está entorpeciendo la labor de la policía ¿Por qué? Bueno Más aún Y bueno, sí ¿Qué puede no ponerlo? Ahora Después se vienen los ladrones ¿Qué tiene que ver los ladrones? No se queje Ahí está ¿Qué tiene que ver los ladrones? ¿Usted me está amenazando? No, no, no Debo tomarlo Pero justamente Una de las cosas que estamos vendiendo Son alarmas de horno Ajá En realidad Son alarmas contra ladrones No se dan cuenta de ellos Piensan que es del horno El ladrón cree que está listo el pollo Entonces es cuando Entran los ladrones Lo primero que hace Mete un pollo en el horno Claro Dos horas después Y dos horas después Suena la alarma Los ladrones creen que Ah, el pollo Dicen Lo siguen robando Pero Creo que los ladrones tardan mucho en ir Sí, sí Pero no permanecen tanto tiempo Sí, pero ahora sí Se acreencian ahora No es como antes Que la película Terminaba enseguida No Está ahí Las películas de ladrones Que entran a robar Son de cuatro o cinco horas Es cierto, es cierto Ahora, de todos modos Le digo Hay Cosas que duran muy poco Una es la alarma de horno La luz de horno Sí Y los prendedores electrónicos De los horno Claro, pues si usted no ilumina El interior del horno ¿Cómo quiere que le salga? Y no se ve Porque la televisión Tiene que iluminarlo bien Más bien Bueno, pero ¿No encarece demasiado el producto Poner una cámara? Lo encarece Pero el pollo Si bien Como decían Los físicos cuánticos No existe hasta que no lo ve Es el pollo de Schrodinger Es el pollo de Schrodinger Es Schrodinger, claro Una receta famosísima Bueno, pero usted No va a ser Rosario En vez de la cámara Vaya a lo tradicional De la ventana del horno Y mira por ahí ¿La ventana es de vidrio O está abierta a veces? No, ¿Cómo va a estar abierta? ¿Se le escapa todo el calor del horno? Yo siempre el horno Para mí Claro Es así Claro Abrir un poco Cobotear y cerrarlo Al costado que no sale el calor Claro Bueno, para un pollo ¿Dónde viste una pizzería Con horno con el visor? No, pero es El jugador Me diré Y ya está Incluso más A veces mete la pala esa Larga Y saca la pizza La mira Le mete un poco el dedo A ver qué tal Y la mete otra vez Para ahí Y usted está esperando Y dice Esa será la mía Como en todo Por ahí la saca Golpea Y no es la suya Aparece un tipo Que usted nunca había visto Que estaba En el fondo del local Y le da Y se la lleva Y acá como sobrándote Y tiene razón A veces mire Y dice Ojalá que no sea la mía Nunca Nunca ¿Está interesado En comprar algún artefacto Para el día de la madre? Sí, todo lo que tenga que ver Con la repostería ¿Ah, la repostería? Sí Todo Repostería La torta Porque ya que estamos Con moldes divertidos Qué lindo Para cakes Para los niños Ah, puede llevar Cabeza de payaso ¿Así le dicen al niño? Sí Digamos No Para que no, no Quiero moldes para Para torta, señor Para pastillas Sí, pero ¿Pero qué quiere una cabeza de payaso? El molde es la cabeza de payaso Le queda la torta Con forma de cabeza de payaso Y le pone las velitas En la nariz Al payaso Horrible Al payaso O puede llevar Cabeza de turco Cabeza de novia Cabeza de La estrella Puede llevar Esa es toda la innovación Que han hecho Usted pidió moldes Que no vengo a un bazar Usted pidió moldes ¿Qué usa la cabeza? Después tiene Lo clásico ¿Qué más? La pista de avión Es una torta A rectangular De 10 kilómetros No, señor Está hecho desde fantasía Ah, sí La fantasía es la desilusión Por supuesto Usted pone un avión En una punta De la torta Y se acabó No hay más Y un tipito Es mejor un helicóptero Sí, pero el nene Quiere un avión La torta A rectangular Y el nene Pero una torta En forma de helipuerto El helipuerto Tiene ya la forma redonda Y una H Más a mi favor Claro, sí ¿Qué le va a poner? La H Una torta Con la H No, le pone el helicóptero Sosteniendo las velas Y apagándolas con su hélice Muy bien Lo pone costado Y le corta la torta No, pero el niño Quiere apagar Además es peligroso Si se le mueve la hélice Todos los chicos Se acercan a la torta Sí, le puede cortar todo Muy bien Sí, sí Y quieren soplar Uno y otro Tienen que prender varias veces Sí, yo por eso No como las tortas infantiles De los cumpleaños Porque con el soplido Los niños también escupan Escupan Digámoslo Vamos a decirlo La mayoría de las velas Un alto porcentaje De las velas Se apaga Por el contacto Con la saliva Sí, señor No, no Y algunos va a ser a propósito Sí Alejandro Apo Sí, ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Eh, doctor ¿En qué? ¿En medicina? Doctor, eh, niños Ah, usted es pediatra Eh, sí Sí, efectivamente Te pedí el curo Bueno, eh El niño Saliva Bueno, quizás algo Todos salivamos Sí Cuando soplamos Y bueno, sí Unos más y otros menos Como la ordenanza del 1914 Algunos hacemos puntería Y le damos, señor Todos al soplar Bien Eh, aquí me llamaron Eh ¿Para qué? No sé Usted apareció Nosotros estábamos Utilizando un molde Para hacer una torta Sí, médico Me llamaron ¿Para qué? ¿Para que haga una torta? No, hay un cliente ¿Dónde está el niño enfermo? No, espere Aquí hay un cliente Le voy a poner la mano En la frente Sí Para ver si tiene que ir libre Muy bien Bueno Vamos a ser señores médicos No, no soy médico ¿Para qué me llamaron? Vengo moldes de torta Tengo un bazar Y ejerce la medicina ¿Qué feo? Hay un cliente que dice Que es un peligro Que los chicos soplen velas Una y otra vez Porque es culpa Ah, sí, 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 sí ¿A más después de la primera Para qué va a soplar, señor? ¿Qué hace palabra? No, lo peor es cuando aspiran Para después soplar Ahí se tragan las llamas Tiene muchas madres El niño hace Para adentro Y ahí el fuego le entró Hasta la garra Arror estomacal se llama Niños que tienen la campanilla quemada Por eso Pero ¿Cómo se va a succionar el fuego el niño? Legan muchos niños por día Con ese mismo mal ¿Sí? ¿Cuántos por día? Nunca Tres ¿Tres? Uno, dos, muchos Uno, dos, muchos Bueno, sí, la verdad Tres me parece muchísimo De todos modos Nunca escuché Algo semejante ¿Tres? No es por desconfiar de su palabra Bueno Usted se queda Con la medicina tradicional Claro Que es la que no va a las causas Sino que corrige el síntoma Claro O sea, una porquería ¿Pero qué causas? No hay casos de niños Con campanilla quemada Es una medicina nueva Una forma nueva Que es la prevención La educación La superstición Sí, la superstición También todo ¿No? Incluso volver a las fuentes de la medicina Ahí está Es decir, la ignorancia La magia y la ignorancia Pero cómo puede El niño es ignorante Entonces No entiende La medicina complica La ciencia, claro Entonces le hacemos Medicina mágica Analógica Sana, sana Colita de rato Bueno Depende para qué cosas Señor El niño tiene una infección Para qué cosas Para qué cosas No Tiene una infección El niño Entonces no Ah bueno O sea, tuvo una herida Se le infectó Entonces no No ¿Y para qué casos Se aplica la superstición Y todo eso Que usted dice? Para otras cosas Para todo el resto ¿Qué? Para todo el resto Por ejemplo Gripe Gripe Ahí está Bueno, no Le agripe Gripe Bueno, nosotros Ponemos un sapo Debajo de la almohada Del niño Y le decimos Cuando el sapo se muera Tú te vas a matar Oh niño No, discúlpeme Yo vine el otro día Puse el sapo Y vuela de fiebre igual ¿El sapo? No se habrá muerto Claro Claro Se tiene que morir el sapo Señor Pero El sapo No me importa El sapo ahora No saqué No le tiene por qué importar Es la ciencia Yo lo saqué El sapo lo tiene Usted me dijera No me importa El antibiótico Claro Yo lo tiré por el inodoro El sapo Bueno, ahí tiene ¿Tiene fiebre el niño? Sí, tiene Esto demuestra La Claro La veracidad de nuestra ciencia No, señores Que no le hizo nada El sapo Y no lo encontró Si no tenés fe Es una cosa elemental No, no es elemental Si vos mismo no crees No pasa nada Pero si yo llamo a un médico Esa es la base De la medicina mágica Claro Pero tenés que creer Y lo tenés que desear mucho Si no deseás algo mucho No pasa No pasa Usted llama al médico Ya lo dijo Pasteur Usted sabe que la persona Que viene es médico Está vestido de blanco El mejor de los casos ¿Qué más? ¿Sabe si estudió? ¿Sabe si lo que estudió sirve? ¿Sabe si lo que le da Es un remedio? ¿Sabe si lo que le cobre Es una barbaridad? Bueno, sí Pero me imagino Que el galeno ¿Qué? No el médico Se formó Con el de otra prepaga Se formó en una universidad Con una tradición médica El niño es ignorante ¿Cuántas veces quiere que sea? Sí, pero el niño ¿Qué tiene que ver el niño? Usted tiene que cuidar al niño Atienda únicamente universitario Son los niños Pero digo Usted no parece pediatra El niño no sabe Y usted lo tiene que cuidar Soy yo el pediatra Es claro que no parece pediatra Soy el niño No, se lo juro Se lo deja a usted Lo que pasa es que soy un poco visco Y mire un poco al señor El señor, sí Sí, aquí estoy Así me salgo También Sí ¿Qué hace aquí adentro? Se cura la visquera ¿La visquera? Sí La curamos Mirando un dedo No, eso Yo le voy acercando el dedo Le voy acercando el dedo Usted lo mira, lo mira, lo mira Y en un momento Usted siente Se destrabó la visquera ¿Es mozo? El jurado nosotros Hace 20 años que estamos Llevamos ya ¿Cuántos días? El otro día festejamos El visco número 700 Y sabe Todos los casos Empiezan con un golpe de aire Está jorobando, jorobando Por hacer una gracia Ahí está La fiesta Pero no puede ¿Qué fiesta? No se viene ese tiempo Por levantar una mira Se pone visco Viene un golpe de aire Y se quedan así para siempre Después vienen Y ahí nos caen Doctor, doctor Son las 3 de la mañana Sí, pero mi sobrino Se quedó visco Va A ver, venga Que le pongo el dedo Pero usted está considerando Al visco Como si padeciera De hipo Algo así También Que tiene hipo También, a eso se le pasa No El hipo es otra cosa Con susto Sí, ya sé que es otra cosa El hipo Nosotros tuvimos un inconveniente ¿Te acordás? Con Juan Moreira Sí, sí, sí Porque era muy valiente No había forma de asustar No había nada que lo asustara No se le pasaba Sí, entonces no se le pasaba el hipo Lo queríamos asustar Y el tipo Tuvimos que matarlo A mí no me asustan sombras Ni bultos que se menean El doctor Chirino lo ha querido El que lo ha amenazado Con un revuelo Tiene, tiene Que no me importa Y solo el hipo Todo el tiempo Pero no es que le tiene que dar vuelta El diafragma Porque se le da vuelta No, es otra cosa A Juan Moreira Juan Moreira le hablo de diafragma Y me corta la cara No ha nacido el gaucho Todavía no ha nacido El que me ponga un diafragma Que hay que darlo vuelta Que hay que darlo vuelta Que me lo ponga como me lo ponga Pero deje que yo tengo más ¡Váganle a qué! ¡Mío, Mitre! Así no se le va nunca el hipo Cuando dijimos Mitre ya está Tuvo otras cosas Sí Bueno, no Yo, disculpe Me he dicho cosas así Ya no se encuentran Es cierto Yo no confío El médico Usted no me revisa Nada Yo vengo y le digo No, revisar ya no se hace ¿Qué quieres? Un médico masajista Pero cómo Pero Si usted ya con la cara Incluso hay Una forma de diagnóstico Que es El examen del rostro De la expresión del rostro Más que nada La expresión La expresión del rostro La expresión famosa Es expresión del rostro El que tanto se habla Y a ver Con mi expresión Viene el médico Y pusiste una sombra Así que se grita ahí Todo muy bien Médico expresionista Y lo mira así Y le dice Ajá ¿Qué? Ajá Ajá Usted tiene Usted tiene escorbuto Jair ¿Escorbuto? ¿Escorbuto? ¿Andó por el océano ártico? No Ajá ¿Qué? ¿Subirá ido por ahí? Si lo tiene sin haber ido Al océano ártico Debe ser un escorbuto padre A ver, míreme de nuevo A ver Ah, claro, claro También Cayo Sí ¿Cómo? Cayos plantales No, señor No tengo cayos ¿Por qué no me miran los pies? Y no son cayos plantales El dolor Ajá Qué expansión fulgera ¿Por qué no me miran los pies? ¿Por qué camina con las patas abiertas entonces? ¿Una de dos? Un sencillete Señor Le pido por favor que me dé algo Estoy loco Sí, señor Dijimos cuento enseguida Sí Loco de la alergia Ah, está Alergia y locura Loco de la alegría No, no, no Para la locura Es una forma de expresión Para la locura le voy a dar Una receta que vaya a ser con la lista No, pero es una expresión Es su expresión Alergia Para la alergia También ¿Cómo también? Es el mismo ¿Qué me va a decir? La frase ahí nomás Acá nomás No, señor Por favor No sé a qué soy alérgico Vio que le hacen un test No sé usted qué médico Un test de suyo Sí, un test No, un test Que le raspan Dice Su mujer le dice que va a llegar tarde Usted A No dice nada B Le dice que ya es la segunda vez en la semana Se arma un lío bárbaro De ninguna de estas cinco cosas Eran cuatro cosas Ajá ¿Cómo? ¿Qué anota? Estamos a la noche Me parece que es alérgico a la mujer Sí Como tanto Yo lo entiendo, mire Pero ¿qué anota? Que yo tengo Me dijeron que puedo llegar a tener alergia a los gatos Está buena Ajá Porque apenas veo un gato Bueno, espera que vamos Enseguida le hacemos la prueba A ver, por favor Este Miau ¿Qué? ¿Y? A ver Miau Pero no me pasa nada, señor No tiene alérgico a los gatos Es psicológico A ver a los perros Eh, guau No, no A los perros tampoco Tampoco ¿Será? ¿Cómo hace el chancho? Oye Miren cómo se brotó A veces tenemos alergia Disculpe que se lo diga así Que son mentales Sí, señor Psicológicas Todas psicológicas Son Usted, por ejemplo Tiene algún complejo Alguna cosa así Bueno El complejo de Elías Alipi De Edipo, dice usted Sí, ese Ajá Bueno, ese Sí lo tenemos todos Ah, el de todo Pero lo vamos resolviendo como podemos Lo llamamos nosotros Sí Entre los psicoanalistas O entre los médicos también ¿No? Al complejo de Edipo El de todo El de todo Sí, claro Bueno, pero Diagnóstico El de todo No, pero eso no es un diagnóstico, señor Eso es Es el ser humano Vamos llevando como podemos El complejo de Edipo Y quién tiene que ver Pero usted lo va llevando muy mal Pero señor ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué no lo dejan al suelo Y lo agarra de nuevo? Si su papá mata a un chancho Sí Usted se asusta Y sí Ah, está clarísimo Bueno, mire Está claro que Es muy tarde ¿Y la alergia? También está de paraíso Alergia también tiene Usted tiene muchas cosas, ¿eh? Y bueno, pero les quiero que me curen Lo voy a pesar Lo voy a pesar Sí, por favor ¿Acá me subo? No, no Venga conmigo a la farmacia ¿Cómo a la farmacia? ¿Tiene un peso? Claro ¿Cómo acá se sube? ¿Qué se cree que es esto? ¿Dónde está la farmacia? Tiene que acompañarme a la farmacia ¿Tiene moneda? Bueno, sí Tengo moneda Bueno, a ver Ah, vamos a tener que comprar algo, ¿eh? ¿Por qué? Porque si no, no te dejan pesar ¿Comprás golosinas? ¿Qué podemos comprar? No sé, una aspirina ¿Una aspirina? ¿Te duele la cabeza? No, no me duele la cabeza No, no me duele, digo Tómese una aspirina Tómese una aspirina Yo quiero una aspirina Porque no me duele la aspirina No, no me duele la aspirina Bueno, a ver, vamos Súbese a la farmacia A la farmacia no Baje de ahí A la balanza A la balanza A la balanza A la balanza le quise decir Sí Ajá, muy bien Ahí sale la tarjetita A ver qué dice Este año tendrá mucha suerte Y hará el viaje que siempre soñó ¿Pero qué? Bueno, lo felicito ¿Pero qué me felicita? ¿Qué es? ¿Hará el viaje que siempre soñó? Se va a tener que vacunar ¿Qué más quiere? ¿Ve? ¿Pero ves qué? ¿Qué es una balanza astrológica? Lo quiebre es una crisis Que después nos deja en un lugar mejor Mire, usted estuvo afebrado Y ahora va a ir donde siempre soñó ¿Dónde soñó siempre? Yo no soñé nada Si no, no tengo tiempo Ah, claro No pude ser soñar Porque Lo está negando Claro, va a arruinar un viaje Si no Le va a arruinar el viaje a todos No, bueno Me gustaría, no sé Viajar, ¿puedo elegir el destino? No sé ¿Lo soñó? Lo soñó No, no lo soñé Tiene que soñar Acá dice el viaje que siempre soñó No traste que mal etapas No, vea que usted va a elegir los sueños Esa es una farmacia seria Bueno, señor José Siempre hay un momento Para empezar a soñar Qué sé yo Yo fui el dueño de esta farmacia ¿Usted era dueño de esto? Sí Y la tuve que vender Porque descubrí a mi mujer Con un hombre acá Dentro de la farmacia Ah, bueno Cuánto lo lamento Porque nosotros vivíamos en el fondo Sí Claro Yo una noche volví tarde Ella estaba sola Y Es un local grande Sí New York City se llamaba Ah, se llamaba New York City Sí Entonces, ya en el fondo Las luces de la balanza Sí Y unos ruidos Y unos ruidos ¿Sos vos, Emilia? ¿Emilia? Sí Sí, me dice Yo noté una inseguridad en la voz Un temblor ¿Qué estás haciendo? Me dice Me estoy pesando Y yo miré a lo lejos de la farmacia La balanza La balanza Eh... 160 kilos Y subí y bajaba 140 160 140 160 Siempre fuiste un desigual Y me acerqué Y lo vi Ahí está Sí Sí, ¿qué? ¿Y qué dijo? Ah, buenas noches ¿Cómo buenas noches, señor? Tiene descuento Estuve en la precaución De agarrar la tarjeta Bien, bien Como comprobante Para el precio de divorcio ¿Qué? No es un comprobante ¿Qué dice? Es que como Mi mujer Pesaba 50 kilos Y Y la balanza 160 ¿Qué conclusión sacó usted? Tenía encima Un señor de 110 Bueno Bueno, saco la tarjeta Miro Dice Mal en el amor ¡Qué sabia era la balanza! Sí Y la balanza nunca falla Bueno, sí Pero Yo venía por otra cosa Me venía a curar de la alergia ¿Se le está pasando? Sí, pero Creo que se me está pasando Pero porque Pasó el tiempo Y uno se cura A la larga, ¿vio? Si no se muere Se cura La mejor medicina Una de dos Te curas o te morís Lo que no, como usted dice Lo que no te mata Lo que no te mata Te da más vida Te da más vida Sí, te fortalece Esa parte no la estudié Bueno, la verdad que sí Que ya me siento Me siento mucho mejor ¿Viste? Son 700 pesos ¿Qué es 700 pesos? 700 pesos Me curé solo 700 pesos Lo que vas a llevar de arriba La balanza El pesaje Me curé solo Además las monedas Las puse yo acá en la balanza Así que Igual Bueno Bueno, no sé ¿Cómo podemos arreglar? ¿Cómo? Pagando No, no tengo plata, señor Ahora Otro más Se lo pago La mala comisaría ¿Cuántos mandamos esta semana? ¿Cuántos? 30 ¿30? Hacen todo el servicio comunitario A mí me están haciendo la casa A mí me consiguen los materiales No, yo le puedo pagar con moldes de torta Cosas de bazar Ah, cosas de... Mire, yo estoy necesitando renovar la cocina De mi mujer ¿Qué cosas me vas a ir? Se lo puedo decir en otro informe No, las podemos vender en la farmacia Todo lo que sea se vende ahí Muy pronto ahí Bueno, avísenme con tiempo Por ahora vamos a ir cerrando Porque ya es tarde Sí, hay que cerrar Otro día me puede hablar Son como las 2 de la mañana Tenemos que cerrar La de turno Vaya la de turno Que se llama tiempo de show Que hay mucho Además de los artefactos para la cocina Sí Hay medio de artefactos de farmacia Que se venden para el hogar De nebulizadores Balanzas Tomadores de presión Para tomarse la presión Sí, yo me tomo la presión Nosotros jugamos Porque ahora estoy muy enfermo ¿No? Vienen los muchachos a la noche Y jugamos a la presión ¿Y cómo se juega? Y ponen todo ahí Hay como un tablero Sí Que dice 9, 10, 11, 12, 13, 13, alta La baja 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sí Y me miran un cacho Y apuestan Ah, es con escolazo Y sacamos cartas farmacéuticas primero A ver si la cana de la barca a veces ¿No? Como el braxán Es un poco rebuscado para No, no es rebuscado Para eso apuesta directamente a cualquier cosa Más que ¿A qué otra cosa? Somos farmacéuticos, señor ¿Qué quiere que haga? No hay mucho para apostar en la presión ¿Cómo que no hay? Sí Mínima, mínima, máxima Chao, terminó Termina el pase inglés Pero termina, listo, terminó Y sí, el pase inglés también Bueno, váyase, señor ¿Qué? Ni para jugar Pausa Chao Gracias por ver y escuchar este video Y no olvides suscribirte para recibir las notificaciones de nuevos videos todas las semanas Dale a me gusta si te gustó Y comparte en las redes sociales para que el canal siga creciendo Y trayéndote a los mejores exponentes de las artes audiovisuales Gracias por ver el video ¡Silencio!